hola cómo andan yo soy Hanoi Rondón y este es el vídeo del torneo instantáneo gratuito semanal este torneo que semana a semana pueden encontrar en solitario de bridge base y que les trae ocho manos para compararse con 14 jugadores que ya las han jugado previamente comenzamos con la mano número 1 donde tenemos 15 puntos balanceados por supuesto vamos a abrir de un sin triunfo apertura que nos permite describir rápidamente nuestro rango y distribución así que cada vez que podemos la hacemos no perdemos oportunidad líneas generales de abrir de sin triunfo bien tenemos unas tres perdedoras que deberían ser un corazón y quizás dos piques tenemos las fines de pique para evitar perder basas en el palo por ejemplo si la dama está en oeste y la salida quizás problemática puede ser corto el palo así que vamos a ver qué pasa por lo pronto vamos a poner pequeño por supuesto y juguemos la jota un poco para engañar a ver si el robot lo permite entonces nos queda una sola posibilidad y es que la fines de pique funcione bien si tienes dama o esa es la última carta pues estaríamos listos y en efecto 3 piques en el este y 2 en oeste 3 y 2 y necesitamos entrar al muerto para sacar la última vuelta de triunfo podemos entrar con corazón ya que el oeste ya no tiene triunfos y sacamos el último triunfo nos podemos tender y el resto de las bases son nuestras son 10 bases muy normal 57% vamos a ver qué pudo haber pasado en otras mesas bien como pueden ver allí dos personas se cayeron un descuido y pueden pasar estas cosas mano número 2 tenemos 13 puntos esta sí no es suficiente para abrirla de sin triunfo a pesar de que es una mano balanceada abrirla de un trébolo y pues nada que hacer acá lo pueden tener una mano débil así que vamos a pasar y jugar tres treboles no hay manera de que podamos mejorar el contrato bien salida de rey de corazón tenemos cinco perdedoras tres corazones dos diamantes podríamos descartarnos alguna perdedora en el pick por ejemplo así que vamos a intentar eso a esta salida vamos a poner la J a ver si evitamos que el robot siga jugando el palo bien esto podría ser peor por supuesto porque podrían fallar diamantes pero tenemos manera de evitarlo y vamos a ver cómo continúa el robot listo nada que hacer no tuvimos manera de evitar caernos y y queda por supuesto vamos a probar el trébol todavía podría estar el trébol mal distribuido cuatro cero por ejemplo así que probamos con el AS y pues listo va a caer el trébol ya está dos dos o tres uno dos dos bien cincuenta y tres por ciento otra mano promedio vamos a ver si wow fíjense lo que pasó alguien pasó la mano prefirió no abrir y tuvo cien por ciento otro se cayó en dos y uno jugó tres sin triunfo bueno tres sin triunfo como pueden ver se puede cumplir con salida de pique por ejemplo pero salida de diamante o de corazón los oponentes tienen seis bazas que cobrar a la salida así que bueno vamos a la mano número tres catorce puntos balanceados con ese palo quinto y ahora voy a abrir de un sin triunfo cuál es la idea de abrir un sin triunfo pues mostramos quince que es más o menos el valor de nuestra mano siempre tratamos de sumarle un punto a nuestras manos de catorce puntos en este torneo cuando son balanceadas y abrirlas de un sin triunfo esto no siempre funciona por supuesto pero como los robots sabemos que no defienden también en algunas ocasiones nos ayuda a obtener mejor resultado bien y acá tenemos cuatro bazas seguras y si el trébol rompe tres y dos deberíamos hacer eh seis así que faltaría una baza yo creo que para evitar que nos cambien de pique vamos a comenzar de una vez ganando con el as wow ese rey podría ser semifallo podría ser duplo también que se está desbloqueando así que vamos a jugar el trébol esperando que bien tres y dos así que entregamos esta bien ganó el este que no tiene diamantes tiene uno para su par no también puede ser igual de pique y no queremos que gane el oeste así que vamos a tomar y cobramos los tréboles para anotar los corazones vamos a hacer una base en corazón vamos a hacer una base en corazón vamos a hacer una base en corazón y bueno peor de los casos nos caeremos en una ya ya cobramos seis bazas y muy bien el robot nos dio la séptima si jugaba pique su partner tenía todas ganadoras así que gracias robot gracias robot o ocho bazas perfecto muy regalones los robots el día de hoy esta basa que nos dieron cien por ciento por supuesto la verdad es que no fue la mejor defensa de los robots bien fíjense que al abrir de un trébol como que es lo que pasó en la mayoría de las mesas el contrato es dos piques o tres corazones de nosotros con la 4-3 es terrible porque rompe el corazón 5-1 así que quedamos en el mejor contrato fíjense que el otro que jugó un sin triunfo se cayó es posible que al achicarse a la primera de diamante nos caigamos en una igual es un buen resultado en este caso pero nuevamente como les decía el exagerar ese punto nos permitió subir nuestro resultado vamos con la mano número 4 y esta comenzó un poco violenta tres tréboles de nuestro compañero y doblo del oponente tenemos todas las paradas así que no nos preocupa mucho vamos a decir tres sin triunfo si nuestro partner tiene las siete cartas de trébol o más dama jota por ejemplo son nueve basas ya y ahí están perfecto tenemos ya las nueve basas si el trébol rompe tres y uno o dos y dos si hay cuatro en oeste que es una opción siempre pues no vamos a cumplir que podemos hacer acá tenemos nueve basas pero nos gustaría hacer alguna extra una opción es achicarnos a la salida a ver si nos cambian a diamante o a pic así que vamos a hacer eso ponemos este pic aquí pequeño el robot volvió y volvió bueno no hay que hacer vamos a descartar nuestros pics y cobremos creo que habría una manera si podríamos haber hecho una basa extra si lo hagamos pic a nuestro rey si después de cobrar los trebles el problema es que teníamos que hacer cinco descartes ok eso no debería haber sido tanto problema porque podemos descartar muchos diamantes un ya el robot de ganar dos hace así que diez basas nada más si podríamos haber jugado tal vez de otra manera para hacer una basa extra vamos a ver si alguien la hizo 57% está mal pero en efecto claro si ganamos la primera basa cobramos todos los tréboles y jugamos pick hacia nuestra mano vamos a poder hacer una basa extra tendríamos en ese caso 7 basas en trébol 2 en corazón y una en pick y si el robot le provoca darnos una basa en diamante pues también es bienvenido pero esa era la forma de hacer 10 basas así que nos perdimos ese 89 por jugar tan rápidamente bien vamonos a la mano número 5 a ver si recuperamos este resultado y acá tenemos una mano para abrir un corazón 12 puntos desbalanceados y acá nombramos nuestro segundo paso bien bien acá lo que invitar es demasiado así que no va a pasar además tenemos semifayo en el palo de nuestro compañero así que no es tan buena la mano perfecto perfecto bien tenemos unas 4 5 6 perdedoras pero afortunadamente con esta salida si nos ponen el as acá vamos a tener dos descartes y podría ser bueno que vamos a poner pequeño eso evita que perdamos piques por supuesto nuestra prioridad en todo caso es intentar fallar tréboles en el muerto uno que nos deje fallar sería suficiente pero no quiso el robot así que damos acá y ahora podemos afirmar el piques las debería estar acá así que bien y vamos a ver está volando segunda quiere decir que estaba 4 2 y entregamos 3 o la obra bien al ganar este no nos puede al ganar oeste no nos puede molestar wow no nos puede molestar decida con el diamante y ahí vamos a perder un diamante al final no hay forma de que se equivoquen los robots así que reclamemos no más 92% bien pero he recuperado el resultado anterior veamos un poco fíjense que alguien llegó alguien me parece exagerado y no lo normal son 9 bazas son 70% así que algunos se han caído en 4 en 2 no entiendo por qué se caen pero tal vez no intenten el continuar con el tregor por ejemplo efecto mano número 6 en esta mano 6 tenemos 16 puntos con alo quinto de pique podemos abrir un sin triunfo porque tenemos estos reyes queremos recibir la salida entonces vamos a abrir de un sin triunfo bien al statement cuando tenemos 5 cartas de pique podemos saltar pique para mostrar 5 cartas nuestro compañero no le dio muchas gracias así que bien salida de pique empezar de que anunciamos que teníamos palo quinto y necesitamos ahora cumplir este contrato vamos a ver tenemos 7 vasas de arriba y el palo de tregor obviamente es el palo que queremos afirmar así que yo voy a ganar la primera basa y voy a comenzar por el 3 ahora este 3 y 2 bueno una lástima pero esta no perfecto aquí ponemos la cuina y ahora podemos achicarnos da lo mismo ganar y jugar trebol de nuevo no hace diferencia en este caso vamos a ver cuántos piques van a cobrar a fines de diamante parece que funciona así que vamonos por allí piques 5 2 de esos salieron de piques pero el resto de las basas son nuestras son 10 basas 64% bien veamos un poco qué pasó fíjense allí 3 han hecho más basas han hecho 12 13 perdón 11 y 12 basas la subasta por supuesto fue diferente la jugaron del otro lado y por eso no recibieron la salida de piques así que este es uno de los casos en los que abrir de piques era mejor como pueden ver nos lleva a ganar más basas apertura de piques podemos recibir salida de diamante que nos viene de maravilla así que los que abrieron de piques muy bien siempre por supuesto hemos visto en este canal y en clases la discusión eterna de si abrir las manos balanceadas con un mayor quinto de sin triunfo o no cada quien debe tener su forma de hacerlo y hay que apegarse a ella nomás vamos a la mano número 7 son 13 puntos bonitos con ese palo sexto de corazón vamos a abrirle un corazón por supuesto y acá repetimos nuestro palo corazones vamos a decir tres corazones no tenemos nada extra que decir no tenemos tres cartas de piques para apoyar a nuestro compañero así que cuatro corazones es el game salida diamante poco fastidiosa esta salida y tenemos uno o dos perdedoras en triunfo una perdedora en pique una perdedora en diamante y una perdedora en trébol así que hay mucho que hacer hay mucho en que trabajar creo que lo primero es ganar en el muerto y jugar pique hacia nuestras manos si está el rey acá creamos una base extra aquí perfecto wow esta es una hogada un poco rara debe ser un semifallo así que vamos a ganar el triunfo se comporte bien así 6-0 el triunfo wow aprovechar de desbloquear aquí y entreguemos este diamante que es la comunicación entre los dos oponentes bien me gusta que gane este robot porque tiene más problemas para devolver bien ahí está un corazón y ahora fin es perfecto se me fallo y acá fallamos el robot ha fallado una vez nosotros también una vez y vamos a analizar si podemos hacer más bases acá sí vamos a entregar este corazón y a ver que fue el robot durante lo mismo parece que el robot no tiene o le queda uno tres caídas 35% lo que podríamos haber hecho un poco mejor al final caernos en dos era lo mejor si lo hacíamos fallar antes que hacernos fallar a nosotros el problema es que tenía solo dos picks si hubiese tenido tres picks hubiese dado esa base extra pero no era así tenía muchos diamantes lo cual nos hizo daño así que tres caídas 35% vamos a la mano número 8 vamos allí en cuarto lugar y ahora tenemos 18 puntos vamos a abrir por supuesto de un trébol esta mano y acá dos en triunfo nuestro partner puede tener solo cuatro cartas de pick eso lo vemos acá cuatro cartas de pick nada que hacer sino decir nuestra mano en sin triunfo y nos pregunta un poco le respondemos que tenemos corazones bueno muestra tréboles y picks yo creo que tres sin triunfo es un buen contrato bien tenemos cinco seis nueve bazas así que solo nos queda intentar hacer bazas extra me parece que las fines de pick es lo que nos ofrece mejor opción así que vamos a ganar y vamos a hacer esas fines de pick porque le vamos a hacer las fines a este porque fue quien habló en la subasta y es el que probablemente tenga más puntos así que aquí tenemos dos bazas más son 11 bazas y cobramos esto la verdad no creo que podamos hacer más bazas porque el robot ya sabe que tenemos en corazón ahora que tenemos cuatro cartas así que ok vamos a cobrar este rey y bueno le queda la jota y honor en corazón así que 82% bien llegamos a 67% bien ahí pues segundo lugar claro está la mano que más me arrepiento es la número 7 debimos caernos solamente en 2 en 2 bien ese fue entonces el torneo instantáneo gratuito semanal y en esta última mano veamos un poco resultados fíjense que 6 hicimos 11 bazas más alguien jugó en pique la verdad es que cuando el robot me dijo tres treboles yo pudo haber hecho tres piques o cuatro piques y jugar allí pero en triunfo preciosos 10 puntitos extra en match points valen oro fíjense la diferencia entre el que jugó en pique 57% a pesar de hacer 11 bazas con 82% los que hicimos 11 bazas en sin triunfo así que en esa pelea normalmente el sin triunfo gana siempre ese fue el torneo de la semana espero les haya gustado hayan encontrado cosas interesantes hayan aprendido situaciones como siempre los invito a darle un like al video a suscribirse al canal si aún no lo hacen compartir con los jugadores que conozcan acerca de este video y este canal y este torneo por supuesto pueden jugar en bbo gratuitamente semana a semana y los espero la próxima semana gracias gracias